bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad continuando con las baterías de high panel pro de la empresa high vision vamos a compartir un vídeo muy importante cómo se puede entregar el sitio el sitio recordemos que los vídeos anteriores fue aspectos generales cómo crear un sitio listado de dispositivos cómo añadir y ahora estamos cómo entregar el sitio el escenario es el siguiente habíamos nosotros intentado o añadimos una cámara ip que no estaba vinculada y un grabador high look que no estuvo vinculado tuvimos que desvincularlo para añadirlo a high panel pro y tenemos la que entregarle en este caso al cliente al cliente lo vamos a entregar al cliente pero hay que tomar algunas consideraciones a unas notificaciones a unos eventos que el cliente se va a dar cuenta y te tiene que dar permiso para poder ejecutar recuerden que nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto que nos puedas involucrar nos puedes escribir a mi whatsapp este es mi whatsapp personal continuando ya sabemos que tenemos el listado queremos añadir y en la parte inferior tengo un dibujito como que fuera una persona que dice entregar sitio entregar sitio si yo presiono entregar sitio él me dice que quiere es transferir o compartir en esta oportunidad nosotros vamos a escoger lo que corresponde a transferir porque vamos a pasar el sitio para que la persona pueda utilizar hay hay con él aquí tenemos en entregar sitio me dice está bien y me sale algunas opciones administradores de los sitios permanente si yo le desactivo esta opción si yo lo desactivo esto voy a deshabilitar su hype panel pro 6 y las alarmas todo esto que esté añadido o que esté configurado en hype panel pro de esta forma por ejemplo si ustedes alquilaron un equipo y quieren deshabilitarlo lo deshabilitan quitando el checkbox aquí tenemos todas las opciones que vamos a tener del lado de hype panel pro y veo que me dice que yo tengo un dispositivo un grabador tengo una cámara y tengo es un nbr perdón un dbr también asignado al mismo sitio que voy a compartir y me sale que por ejemplo la cámara ip yo tengo puedo configurar vista en vivo y en reproducción del lado de la del celular del cliente significa que cuando el cliente vaya a inicializar su cámara cuando tú recién los compartes le va a salir un mensaje indicándole que puedes ver configurar puede entrar a su configuración puedes ver los vídeos o puede reproducir permanentemente significa siempre o por un laxo de tiempo determinado por ejemplo que le está poniéndole que puedo hacer todo de forma permanente o puedo por ejemplo reproducir que quiere decir que el cliente le llega y dice yo necesito ingresar a su cámara ya que la cámara se ve feo y quiero mejorar los colores por dar un ejemplo o no le funciona el audio quiero verificar entonces el cliente te puede decir si está bien una hora no más que puedas ver o te va a preguntar y por qué quieres ver todos los días la cámara entonces por qué porque hay con el pro la idea que el cliente tenga el control el cliente tenga el control le voy a poder seleccionar le pongo siguiente y voy a grabar pero no está entregado a un correo puede ser un correo electrónico o un número telefónico y alguna pequeña observación que le va a llegar al cliente cuando le llegue la notificación en este caso yo estoy poniendo un correo mío y le estoy poniendo acepta estos dispositivos para la app le pongo siguiente y me dice invitación enviada se ha enviado un aviso de invitación a la cuenta hyconic del invitado esperamos su aceptación entonces aquí se basa son en eventos en eventos del lado del cliente le dice tiene una solicitud de entrega de dispositivo puedes ver ahora puedes después cualquiera de las dos opciones si pones después lo puedes ir a ver donde dice mensaje y le va a salir su solicitud de autorización y entrega de dispositivo y te sale el listado de los dispositivos esta es la parte del cliente la hyconic 6 me dice el proveedor aquí está la observación acepta los dispositivos para la app que fue lo que yo escribí en hyconic en hyconic pro yo le escribí para que él pueda visualizar visualizar el mensaje puede poner nombre tu nombre el nombre de la empresa y te dice los tres dispositivos que le va a entregar le puedo puedes poner aceptar o lo puedes rechazar y esto es lo que ve el cliente que puede ser que puede ingresar de forma permanente a tu configuración de vista de cámara reproducción o configuración o él te puede dar rechazar o te puede cambiar el tiempo también se puede cambiar el tiempo o te puede rechazar y finalmente le sale posteriormente puede acceder a sus dispositivos autorizados para evitar cancelar permisos él tiene el control sobre el ingreso del técnico para ver sus cámaras para ver sus cámaras o sus dispositivos finalmente ya lo aparece recuerda que aquí te va a aprender te va a pedir el código de verificación para activar las cámaras en resumen la idea de hyconic high panel pro es que el control tanto de visualización de reproducción y acceso a su sistema tenga control es el propietario de los equipos le va a salir una notificación en su celular indicando el tiempo que vas a poder ingresar puede ser permanente o puede ser por horas él debe de autorizar bueno espero que te haya gustado este pequeño tutorial suscríbete al canal estamos en guayaquil ecuador saludos